1, 2, 1, 2, 3 Con el rumbo yo voy pa' allá y voy a gozar Con el rumbo yo voy pa' allá y voy a gozar Con el rumbo Con el rumbo yo voy a gozar 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 De nuevo Con el rumbo yo voy a gozar 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 Con el rumbo yo voy a gozar